En el Partido de la Matanza, una comunidad organizada de miles de familias lucha por mejorar el presente y por el futuro de sus hijos y de sus hijas. Capilla, club, colegio, casa de abuelos, jóvenes, mujeres, hombres y más. Bienvenidos a la Parroquia San José. Hoy presentamos Escuela para Adultos. Más de 230 estudiantes entre 18 y 70 años son los que deciden todos los días que la vida es crecer en todo momento y que el camino puede ser nuevo todos los días. Nuestras escuelas de adultos son un lugar en donde hombres y mujeres sacan sus sueños de recuerdo y los hacen presentes. Donde también cada uno estira las horas luego del trabajo para ponerse a estudiar. Son las aulas donde los muchachos del hogar de Cristo muestran que siempre se puede cambiar la realidad por más dura y terrible que sea. En nuestras aulas se dice se puede, no abandones, vos podés, grande profe, gracias chicos, aunque no haya chicos. En nuestro banco se escucha, te apoyo, para que te explico y yo te banco. Nuestro proyecto educativo de adultos San José tiene una propuesta clara. Se puede crecer sintiendo, se puede sentir y pensar al mismo tiempo y se puede mucho más cuando dejamos de estar solos y nos organizamos en comunidad. Una escuela el 17 de marzo, aulas peregrinas con maestros que van de casa en casa, un proyecto de fines para quienes no terminaron la secundaria y una comunidad que se mueve durante la noche para ayudar a ayudarse. Por eso hay 30 niños que son cuidados en las casitas para que su papá y su mamá puedan estudiar. Hay 67 profesores, administrativos y colaboradores que también transformaron su vida entendiendo que no hay nada mejor que sorprenderse en cada paso de la vida. En nuestras escuelas de adultos hay excursiones, fiestas, reuniones, eventos y una vida compartida. Más de 230 almas viven y conviven en esta escuela de adultos bajo este lema que cada día es más fuerte, hacer, pensar y sentir en comunidad.